es tan duro el vídeo que vamos a hacer ahora que vais a ver a continuación que no voy a hacer ni introducción con eso os lo digo todo y es que la hermana de Edwin Arrieta, Darling Arrieta, ha hecho una entrevista en exclusiva para Noticias RCN de Colombia hace unas horas, esto que vais a ver ahora es de hace nueve horas aproximadamente, diez horas aproximadamente que se ha hecho esta entrevista. ¿Qué te va a dejar los pelos de punta? Habla de todo, nos dice que no conocía a Daniel Sancho, no sabía ni quién era, va a explicar, vais a ver en el vídeo cómo explica, cómo llegó a contactar con él sin saber quién era, cuándo habló por última vez con su hermano, cuándo le mandó mensajes y los mensajes no le llegaban y que le llegaron todos de golpe porque seguramente Daniel Sancho encendió el teléfono móvil y entrarían todos esos mensajes de golpe. Es de ponerse los pelos de punta, os lo digo de verdad, yo lo acabo de ver ahora mismo y me he puesto malo, os lo digo en serio, me he puesto malo. Antes de enseñar lo que lo vamos a ver ya, os voy a pedir que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, que es muy fácil, muy sencillo y totalmente gratuito. Al botón que aparece aquí abajo que pone suscribirme y pincháis ahí y os suscribís. Compartidlo por vuestras redes sociales porque creo que hay aquí una cosa que la gente lo está pasando por alto y es que las víctimas son ellos, es Edwin Arrieta y la familia de Edwin Arrieta. El dolor que tienen en estos momentos de no poder tener a su hermano vivo y además de ni siquiera poder enterrarlo completo, hace lo que vais a ver ahora a continuación, que la familia esté totalmente rota y destrozada. Rota y destrozada. Y ya está bien del blanqueamiento que se ha hecho a Daniel Sancho. Y ya está bien de intentar meter mierda sobre Edwin Arrieta y su familia. Ya está bien. La víctima es otra y el culpable está muy claro. Quien ha hecho lo que ha hecho tiene nombre y apellidos y se llama Daniel Sancho y la víctima es Edwin Arrieta, Arteaga, Arriaga, perdonar, y su familia, sus padres y su hermana. Tiene que quedar muy claro esto. Ya está bien. Me voy a poner los cascos y lo voy a ver con vosotros otra vez porque la entrevista es fuerte, ¿vale? Es fuerte. Os lo digo en serio. Es muy fuerte y muy conmovedora. Vamos a verla. Compartimos pantalla. Aquí lo tenemos. Vamos a poner una velocidad normal para poder verlo por completo. ¿De acuerdo? Venga. Atentos a todo lo que dice Darlene, la hermana de Edwin. Entrevista en exclusiva para RCN Noticias de Colombia. Darlene, antes que nada, te quiero agradecer enormemente que me hayas recibido. Sé que nos estás dando entrevistas y sobre todo gracias por la confianza de querer hablar conmigo. Gracias a ti, Jessica, pues, por estar al pendiente de este caso, por haber venido hasta Lorica a solidarizarte con mi familia, con mis padres, conmigo y a decirle al mundo, hay que hacer justicia por la muerte de mi hermano. Es que parece que todos nos estamos olvidando que las víctimas son otras, ¿vale? Sobre todo la familia, que no tiene a Edwin, que no lo tienen y que no van a poder enterrarlo como ellos quisieran enterrarlo. Ya es fuerte enterrar a un familiar, a un hijo, sobre todo los padres, para que no puedan ni siquiera enterrarlo completo. Darlene, ¿por qué no empezamos recordando a Edwin? ¿Quién era? ¿Qué sueños tenía? Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Era un hombre con muchos sueños, un hombre con una luz, que él brillaba por sí sola. Su sueño de él era viajar, viajar, conocer el mundo entero. Ese era su sueño. Lo gozo, porque tuvo, porque se encontró, para que me fuera. Yo siempre ocupaba el primer puesto en el colegio. Me acuerdo yo que a mi mamá siempre lo regañaba, porque a mi mamá le decía que ella nunca lo veía él estudiando. O sea, como uno, le van a hacer exámenes y todo el mundo como que dura dos, tres días, y él no. Y mi mamá lo regañaba, pero no es que eso me lo sé. Pero Edwin, ¿a qué hora si no te he visto estudiando? Y siempre las mejores notas. Darlene, han dicho muchas cosas crueles, feas, sobre todo de tu familia. Han llegado incluso a decir en medios internacionales que son una familia peligrosa. Medios internacionales en España, porque eso ha salido de España. De los medios que iban diciendo que la familia era peligrosa si pertenecía al narcotráfico, alucinante. Todo para echarle mierda a la víctima, encima. Como si hubiese que justificar por qué lo había hecho Daniel. Narcotraficantes lo han tildado. ¿Por qué no le cuentas a Colombia cuál es tu familia? ¿Quiénes son tus papás? Bueno, eso es algo que me duele. Me duele porque, o sea, referirse así a un par de señores de 77 años es no tener respeto. Tú que por lo menos que ya conoces mi familia, o sea, nosotros no somos personas adineradas. Nosotros, mis papás, con el esfuerzo de su trabajo, le dieron el estudio a mi hermano y a mí. Somos personas de clase media, con valores, con principios, una mamá docente, un papá radiotécnico. Porque mi papá, el trabajo de mi papá es ese. Arreglar televisores, arreglar equipos de sonido en ese tiempo. Con eso fue que mis papás a nosotros nos dieron la educación. Con eso fue que mis papás a mi hermano lo llevaron a ser médico y lo llevaron a ser cirujano plástico. Era una familia humilde. Una familia humilde. Nada que ver con el narcotráfico, como se ha intentado decir desde España. Porque se ha repetido en muchísimas ocasiones. Incluso se llegó a decir que Daniel había dicho que tenía miedo de Edwin porque estaba relacionado con el narcotráfico. Acordaros, eso es del principio de los principios. ¿Qué pasa ese primero de agosto? Tú dices que tú hablabas todo el tiempo con él. ¿Cuándo fue entonces la última vez que hablaste con él? El martes primero de agosto. Ojo, ojo, nos va a dar ya detalles de cuando habló con él. Atentos a lo que va diciendo. Es muy importante lo que va a decir a partir de ahora. A las ocho y media de la noche, hora colombiana. Ocho y treinta, hora de Tailandia, de la mañana. De la mañana, que nos dijo que ya estaba en Bangkok. Y que bueno, que ya pronto iba a tomar un vuelo, que era el que iba a llevar a la isla esta, donde iba a estar en sus vacaciones. Y bueno, ya nos despedimos. La bendición, le dije que Dios te bendiga, que te cuide mucho. El miércoles no se comunica conmigo, ya están las once de la mañana, no aparece por ningún lado. Mis papás me ya han preocupado que se me... Hay que recordar que ha dicho antes que hay una diferencia de doce horas. Por ejemplo, ella cuando escribe por la tarde es por la mañana allí. Entonces, a las once de la mañana en Colombia serían las once de la noche en Tailandia. Del día siguiente, ¿eh? No había comunicado con él, nada, le comienzo a mandar whatsapp, whatsapp. Los mensajes entraban, entraban, pero no los leía. Llamo a la secretaria, le digo que si es bien atendido las consultas virtuales y me dice que no, que no se ha comunicado con él. Claro, a esa hora ya Edwin ya no está. O sea, Edwin ya ha sido, bueno, el desenlace fatal por parte de Daniel Sancho. A las once de la noche, a las once de la noche, contar que dicen que el crimen se había cometido a partir de las cuatro de la tarde, hasta las once de la noche, estamos hablando de seis horas, siete horas, que Daniel ya había cometido el desenlace, ¿vale? El crimen. Entonces, continuamos. Entonces es cuando uno comienza a saber qué está pasando. ¿Tú sentiste en tu corazón que algo pasaba? Porque no era normal. Y le escribí a Edwin, por favor, Edwin, por favor. Le decía, acuérdate que mis papás son hipertensos, están preocupados por ti. A las once y media veo que entraron todos los mensajes. Yo me emociono, me pongo contento. Por fin. Le escribo a Edwin qué es lo que está pasando. Vale, vamos a parar aquí. A las once y media de la noche, dice que llegan todos los mensajes. Entonces, ¿vale? A las once y media. A las once y media, que sería a las once y media de la noche en Colombia. Ahí en Colombia, perdonad, en Tailandia. Con lo que, en ese momento, Daniel Sancho tiene el teléfono móvil de Edwin. Tiene el teléfono móvil de Edwin. ¿Vale? Porque llegan todos los mensajes y los lee. Y a partir de ese momento, ya no llega ningún mensaje más. O sea, y por la noche se sabe ya que fue cuando cogió el kayak, alquiló el kayak o lo compró, Daniel Sancho lo compró y empezó a lanzar al mar la cabeza y las extremidades, ¿vale? Y las manos. Y yo, lo he dicho en muchos vídeos y lo sigo manteniendo, el móvil también, seguro. Se llevó el móvil, lo encendió. Llegaron los mensajes y lo lanzó también al mar. Estoy convencido. Pero vamos a seguir. El mensaje entra. Edwin, por favor, el mensaje entra. Y a las 11 y 40 dejaron de entrar los mensajes. Tú sabías con quién iba él de viaje. Conocías a los amigos. A las 11 y 40 el móvil ya estaba debajo del mar. En el fondo del mar. Y escuchar, porque ahora vienen cosas fuertes. No conocía, no conocía que tenía amigos en España, que eran tan allegados a él. Yo comienzo, una amiga de él la contacto y le digo, ¿qué sabes de mi hermano? Y ella me dice, Darling, hasta donde tengo entendido es venir a con unos amigos españoles. Con unos amigos españoles, no. Con el peor español que se podía encontrar. A este personaje. Como yo tengo un celular de él, que era con el que yo trabajaba con él, está su Instagram. Y yo cojo y comienzo a ver las historias de todos los amigos que él tiene allí. Cuando entro de este señor, entonces es cuando yo a él le mando un mensaje. Le digo, hola. Le escribes por Instagram a Sancho. Le digo, hola, que sabes de mi hermano, que estamos preocupados, no tenemos información de mi hermano. Él me responde, hola, Darling. Me vi con él en la playa, pero le he perdido el rastro. Yo le digo, por Dios, o sea, ¿cómo tú le pierdes el rastro a mi hermano, que es tu amigo, y no das a mis solas autoridades? Entonces él me dice, ay, Dios mío, me ducho y voy para la policía. Yo me pongo en contacto con la cónsul. Ojo, ojo lo que va a decir ahora. Ella se pone en contacto con la cónsul de Colombia en Tailandia, ¿vale? Porque ella es la primera en sospechar de Daniel Sancho y lo va a delatar. Escuchar. Ella me escribe, me dice que no me preocupe, y yo le digo a ella que por favor no dejen salir a este señor de Tailandia porque yo sospecho de él que hasta que mi hermano no aparezca no lo dejen salir. Ella me dice, no te preocupes, que vamos a dar aviso a las autoridades centrales en Tailandia. En ese momento la policía ya está detrás de Daniel, ¿vale? Ya está detrás de Daniel porque han encontrado pedazos del cuerpo en un vertedero porque sospechaban de él porque habían encontrado la mochila con el cuchillo y las vendas y ya sospechaban de él, ¿vale? Eso hace falta de que ella cogiera y dijera que sospecha también que su hermano ha desaparecido para que la policía ya le hiciera un cerco donde ya no pudiera salir. Por eso luego Daniel va a confesar, pero ya la policía sabe perfectamente que Daniel es el asen, asesín. Por eso es que él no puede salir porque el consulado colombiano se movió inmediatamente. ¿La doctora Karen para qué? Ella siempre ha estado ahí con nosotros y es que cuando ya el viernes ella me dice, hicimos un barrido con la policía en hospitales, estaciones de policía, no hemos encontrado al doctor, lo único que hemos encontrado es un cadáver. Yo le digo a ella, ¿crees que es mi hermano? Ella guarda silencio. Como ella guarda silencio, yo le digo a ella, ¿crees que es mi hermano? Y es cuando comienza toda esta pesadilla. Es cuando, o sea, me tocó a mí llegar a mi casa, decirle a mis papás, mi hermano no aparece vivo, encontraron un cadáver y mi mamá me dice, yo sabía que mi hijo lo habían matado. Manda cojones, es que estos son los que, verdad, están sufriendo todo, ¿vale? Son los que están sufriendo todo, que su familia, que un familiar suyo ha muerto, su hermano y su hijo, ha fallecido. De verdad, es que me pone enfermo, porque hay todavía gente que sigue diciendo que si no ha sido él, que es un tercero, que si no puede ser porque el pelo, porque no sé qué, o que si había otra persona más ayudando para cometer el crimen. Y luego resulta de que nos olvidamos, la gente se olvida de quién son los que, verdad, están sufriendo todo esto. Presentía, yo lo tenía aquí, que mi hijo lo habían matado. Y desde ahí comenzó esta pesadilla que se nos ha hecho todavía más grande, primero, por los ataques de los medios. Si no esto, Edwin Arrieta, los supuestos vínculos con el narcotráfico. Un íntimo amigo rompe su silencio. Esto es el diario Marca, si no me equivoco, España. El diario Sport, si no me equivoco, este. Los presuntos vínculos de Edwin Arrieta con el narcotráfico. Infobae. Edwin Arrieta habría amenazado a Daniel Sancho si terminaba su relación, aseguran medios españoles. Segundo, porque es un proceso que se está llevando en un país totalmente, otro continente, con otras leyes, donde nosotros solamente tenemos que esperar la información que nos pueda dar el consulado o la cancillería, que de verdad han sido de gran ayuda para nosotros, pero hoy aquí, frente a estas cámaras, les pido que no nos abandonen, les pido que sigan allí apoyándonos, que no nos echen al olvido, que no permitan que la muerte de mi hermano quede impune, que se haga justicia y a todas esas personas, a esos medios que hoy día nos han atacado. Por favor, les pido respeto para mis papás con el corazón, en nombre de mis padres, respeten, respeten a mis padres, respeten la memoria de mi hermano. Si nos quieren ayudar, ayúdennos pidiendo justicia, que se haga justicia, que la muerte de mi hermano no quede impune. Yo confío en las instituciones colombianas. de verdad, de verdad, me pone los pelos de punta que haya periodistas en España que se dediquen a hacer lo que hacen en serio, me parece tan vergonzoso, tan repugnante y tan vomitivo, que no tengan valores, que yo todavía no llego a entender, no lo llego a entender por qué ensalzan la figura de Daniel Sancho, no lo llego a entender y que de las víctimas, y de las víctimas, digo no solamente por Edwin, sino de la familia, nadie se acuerde, nadie se acuerde cuando ellos son los que están sufriendo de verdad todo esto. Olvidaros de Rodolfo Sancho, olvidaros de Silvia Bronchalo, que sí, que están sufriendo, pero su hijo está vivo, ¿vale? Ellos no, lo que acabamos de ver no está vivo. Lo peor de todo era lo que os decía, es difícil perder un hijo y un hermano, pero más difícil y más insoportable es que no lo puedas enterrar completo, ¿vale? Y en cambio, y en cambio, Rodolfo, que la prensa tanto le está haciendo la rosca y a Silvia, que tanto la prensa le está haciendo la rosca, ellos, su hijo, sigue vivo en Tailandia, pero sigue vivo. Y es muy probable y es muy posible que no acabe con la pena capital, sino que acabe con una condena para toda la vida, con una cadena perpetua, con lo que su hijo va a seguir vivo. y no, nadie piensa en la familia, nadie piensa en lo que está sufriendo la hermana y lo que están sufriendo los padres de 77 años y además que los intenten vincular con mentiras y patrañas desde España con el narcotráfico, que eran mafiosos, dijeron también. Y luego hay gente, de verdad, hay gente que se pone delante de un micrófono y es capaz de decir unas barbaridades enormes y que no se le caiga la cara de vergüenza y que no se le caiga la cara de vergüenza. En fin, quiero saber qué es lo que opinas, para eso tienes aquí abajo la cajita de comentarios, dime tu opinión más sincera de todo esto, de lo que acabamos de ver ahora mismo y poca cosa más. Si te quieres suscribir al canal, sabes las vías de cómo hacerlo dándole al botón de suscribirme y que nos vemos en un próximo vídeo. Besitos para todos. Chao. Chao.